En este invierno las personas con discapacidad deben de tener precaución y aplicar algunas medidas de seguridad, sobre todo cuando se movilizan en las diferentes calles para evitar cualquier lesión, dijo David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Cuando se encuentra con que la vía la han cambiado porque está llena de lodo, de basura, pues ya ahí la persona requiere de la asistencia de cualquier transeúnte, entonces es orientar a nuestra población con discapacidad a que tenga cuidado, a que tome las medidas de precaución para evitar cualquier lesión, cualquier pérdida. También orientar a nuestra población para que manifestemos siempre ese humanismo, esa colaboración para las personas con discapacidad que transitan por nuestras calles y que tal vez nuestras calles se encuentran obstaculizadas por desechos derivados de la lluvia que arrastran las corrientes. Y siempre pues a nuestras autoridades que mantengan esa beligerancia de estar con las constantes campañas de concienciación a la población y de estar atentas con las cuadrillas en aquellos lugares donde se les necesita, pues porque, por ejemplo, miramos de que las lluvias pueden levantar tapas de tragantes, de aguas fluviales, de manjoles, y ahí eso es un peligro. Pero las personas, muchas personas, lamentablemente, todavía tienen una, no sé cómo llamarle, una falta de valores, una falta de conciencia porque suelen botar la basura, sabiendo de que usualmente por nuestros barrios el tren de aseo pasa tres veces por semana. Hay lugares, yo he estado en lugares donde, fuera de Nicaragua, donde el tren de aseo pasa una vez al mes, y a pesar de que el tren de aseo pasa una vez al mes, las localidades donde ocurre eso no se mantienen sucias, como acá. Que aquí tenemos la ventaja de que el tren de aseo pasa tres veces por semana, pero existen esos malos ciudadanos que no tienen el hábito sano de ubicar la basura en su punto o de botarla cuando el tren de aseo da esa oportunidad. López afirma que lo más recomendable al momento de la lluvia es no salir a la calle. Exacto, uno, no salir. Dos, es preferible esperar. Y tres, si van a salir porque tienen una urgencia, no tener pena, no tener temor en pedir colaboración a cualquier persona, que aunque haya personas que digan que no, siempre va a haber un buen samaritano que va a estar presto a colaborar. Noticias 12, Darlen Tellez.